Señora Directora General de la UNESCO, excelentísimo señor Presidente de la República del Perú, señores ministros, señor embajador representante permanente del Perú ante la UNESCO, señores representantes permanentes, señores y señores. El poder de la música vuelve a revelarse hoy en mi vida. Mira, los caminos a los que ella me ha conducido son tan misteriosos que muchas veces, desde que empecé mi carrera, he terminado preguntándome, ¿cómo llegué aquí? ¿Qué hago yo aquí? Y hoy es sin duda un día de esos. Y es que la música ha influido en mi vida más allá del mismo arte. Su poder inicial lo viví desde muy pequeño. Me ayudó a sobrellevar momentos difíciles de mi adolescencia, a enfocarme en mis estudios y luego marcó el camino de mi vida. Este año he cumplido 16 años de carrera profesional. Aún recuerdo cuando, con sólo 23 años, debuté en la escala de Milán. Casi no sentía mis brazos cuando entré en escena. Pero algo me decía que todo iba a salir bien. Me siento un privilegiado. Algo que siempre soñé, canto en los más grandes teatros del mundo, acompañado de las mejores orquestas, cantantes, directores y regidores. Sin embargo, lo que más me enorgullece es haber fundado Sinfonía por el Perú. Fundación que presido y que lleva a cabo el sistema de orquestas y coros juveniles e infantiles del Perú. Esta organización busca, a través de la música, tocar el alma de cientos de niños y niñas, especialmente los más pobres. Y así ir haciendo una sociedad mejor. La música salva, ennoblece, enriquece. Un niño con un instrumento en la mano no es más un niño pobre. Pues la riqueza espiritual que engendra la música termina con vencer a la pobreza material. El niño pobre que toca en una orquesta se siente alguien, se siente estimado y se estima a sí mismo. En el entramado orquestal, el niño es parte única e indispensable para crear la Sinfonía Musical. Busca la excelencia personal para el bien común. El niño, además, se convierte en mejor alumno en su colegio. Es mejor hijo, mejor ciudadano. Inspira a su familia a ver más allá, a tentar pasos más grandes. El niño que hace música es un niño que sonríe, que puede vencer cualquier adversidad. Es un ángel con alas. Una vez recibí una carta de una niña de 8 años, de Puno, que me agradecía por haber creado Sinfonía por el Perú. Y decía que antes ella estaba deprimida y triste. Y ahora, con la orquesta, estaba siempre sonriendo y de buen humor. Es increíble que haya tantos niños que no sonríen, ¿verdad? Cuando hace algún tiempo me llegó la noticia del fenómeno de las orquestas infantiles y juveniles de Venezuela, que ya tiene 37 años funcionando, decidí viajar y ver con mis propios ojos y oír con mis propios oídos. Visité varios centros y supe de historias de niños rescatados de las drogas o el crimen. Admiré a orquestas prodigiosas de niños y adolescentes tocando a Mozart o a Mahler, con un entusiasmo que te hacía brotar lágrimas. Oí coros de sordomudos y orquestas de descapacitados. Me quedé estupefacto, maravillado. Esta experiencia me hizo revisar mi propia vida, mi propia experiencia, mi suerte de haber encontrado la música y todo lo que ella me ha dado. Ya no había marcha atrás. Debía yo de hacer algo así en el Perú. Y hoy, después de poco más de un año y medio de vida de Sinfonía por el Perú, ya tenemos 20 núcleos funcionando en todo el país y una orquesta juvenil que está dando mucho que hablar en el Perú y en el mundo. La tarea es incansable por mantener nuestro sistema de orquestas funcionando y por crecer cada día más. Pero no es un esfuerzo agotador. Es un esfuerzo cargado de mística y de optimismo. Nuestros niños y sus padres están llenos de ilusiones y no se rinden ante sus propias dificultades en la vida. Nosotros tampoco nos vendimos ni nos rendiremos para seguir acercando a ellos el poder transformador de la música. Muchos de los niños no serán músicos a nivel profesional y probablemente se dedicarán a otros intereses. Pero los valores, los hábitos y las actitudes para la vida que la práctica musical les habrá dado serán una huella imborrable. Nadie podrá decirles que no pueden cumplir sus sueños porque la confianza que ganan en ellos mismos vence cualquier obstáculo o adversidad. Hay programas sociales en alimentación, en salud que son indudablemente de primera necesidad. Pero para que realmente haya un cambio tenemos que actuar en la educación y en el alma de los niños y jóvenes. Tenemos el instrumento para ser más fuertes y seguras y positivas esas pequeñas grandes almas. Y vuelvo a la pregunta, ¿qué hago yo aquí? Este es en verdad un reconocimiento que me dicen tantas personas involucradas en estos proyectos de acción social llevados a cabo con desprendimiento y honestidad. En realidad pienso que si estoy aquí es nuevamente porque la música me vuelve a dar una oportunidad única. La oportunidad de dirigirme a cada vez más personas con un mensaje claro y de ahora en adelante con la fuerza de la UNESCO. Estaré a la altura de mi nuevo título de embajador de buena voluntad trabajando para sembrar mi país de orquestas para darle a los niños la sonrisa que se merecen. Para ellos el patrocino de la UNESCO es algo que les marca para toda la vida que les da una voz en el mundo y les abre nuevos caminos y posibilidades. Los niños y jóvenes de Sinfonía por el Perú y yo les damos las gracias. En seguida tengo el honor de dar la palabra a su excelencia el señor Ayuntas O'Mala presidente de la República del Perú. Bueno, señora directora de UNESCO Irina Bocoba Juan Diego como presidente del Perú me siento muy orgulloso de un peruano que tiene este reconocimiento como Juan Diego. Justo hablábamos en la antesala y conversábamos que lo que él está haciendo es darle una oportunidad a chicos que hoy día necesitan esa oportunidad y que esto puede formar una cadena de favores de oportunidades en las cuales Juan Diego entrega algo que también recibió en la vida la oportunidad de lograr el éxito a través de la música. Si estos muchachos de estas 20 organizaciones que se están haciendo a nivel nacional salen adelante y ellos también le dan la oportunidad a otros muchachos la obra de Juan Diego ya no sería un tema dignético sería una cuestión exponencial que beneficiaría obviamente a los jóvenes que hoy día necesitan oportunidades. ¿Quién no ha necesitado en algún momento un impulso un empujoncito en la vida para tomar una decisión acertada y poder avanzar en lo que es la vida? Yo la verdad quiero saludar este reconocimiento que hace UNESCO pero quiero felicitar a Juan Diego un muchacho una persona joven con mucho futuro que hoy día es un referente mundial en el arte de la música y que es un referente sobre todo para los jóvenes para los niños a las niñas particularmente de tu país que te admiran y están siempre pendientes de tus éxitos porque tus éxitos nos hacen sentir orgullosos de ser peruanos. Creo que Juan Diego tiene una voz en la cual nunca nos cansaremos de oírla. Muchas gracias. Señor presidente señoras y señores esta ceremonia ha concluido. Todos ustedes están realmente invitados a una recepción en honor del nombramiento del señor Juan Diego Flores.